¡Hola Diver Art! Yo soy Sara y esto es Sara Art y Diversión. Yo estoy súper, súper, súper emocionada porque mañana me voy a Barcelona. Y hoy os voy a enseñar lo que tengo en la mochila y os voy a enseñar lo que tengo en la maleta y os voy a enseñar mi look de la mañana. Así que empezamos con la mochila. ¿Veis que es así súper chula? Tengo aquí el gel hidroalcohólico que sabe, bueno, huele a cereza. Y es muy chulo la mochila. También tengo aquí este bolsito popi, por el lado es de la popi. Y dentro tengo unos noobox brillantes. Mira, tengo este que es súper, súper brillante. Me lo he regalado. Tengo...ESTE Tengo ESTE Tengo ESTE Tengo ESTE Y tengo ESTE Ahora os voy a enseñar lo que tengo en el bolso grande, empezamos corriéndolo y primero tenemos el cubo de rubi que me entretengo mucho porque se arma de una carga bien hecha y dos caras nada más armadas, no se arma de nada más, no tengo tiempo para hacerse. Tengo otro pop-it, ya sé, soy súper fan de los pop-its, me encantan porque te desestresas muy bien con ellos. Bueno, y aquí no digáis nada, fue mi hermana por el libro, pero bueno, en lo que íbamos. Tengo este pop-it que es de un cupcake, tengo el libro de Rebol, o sea, Recoletas, Tengo mi tablet con una nueva, porque la otra se me había borrachado y estaba en su primera costada. Y tengo dos libros para colorear porque me aburro mucho aquí y necesito pintar o algo así. Entonces mi prima me compró estos dos libros, este que es de Punteranos y este. Y bueno, pues así me entretengo y mejor. En el bolso chiquitito de aquí tengo metido un cable, de un cable. Ya sabéis, sin evitar esa descarga yo la tengo, necesito tener mi cámara. Tengo este escucho con rotuladores de ledger, por si acaso, y también es para pintar aire. Yo, a mí me gusta más pintar con rotuladores, y por encima de estos de que tiene la punta de gel, que pintar así un color, estupear, trastos mal, y todo ese. Tengo otro cable para mirar, por si acaso no se me estropea, y tengo la cabeza. Después aquí tengo un pica pica para hacérmelo mientras tanto, de merienda o algo así. Tengo estas dos luces que son unas luces que son láseres, por ejemplo, de noche apagas la luz y esto se ve como una línea así que atraviesa. Y después tengo más mojipops porque en casa sigo teniendo un montón, pero nada más me llevo estos trucos porque si no me pesa mucho la mochila. Mirad, ahora os lo digo. Tengo esto que es de quitar, cortar la hierba. Tengo este, que es una máquina de coser. Este, que es un zorro o un lobo, no lo sé. Tengo unas cerecitas, un buhito, una regadera, una aspiradora y un bol con frutas. Y bueno, ya os enseñé todo lo que tengo en mi mochila, que quedó vacía, como veis. Ya no tiene nada. Y ahora os voy a enseñar lo que voy a llevar mañana de ropa. Mirad, voy a llevar este chándal, porque por si acaso hace frío, pues me lo pongo. Sí, esto me quito la chaqueta. Pero voy a llevar este conjunto, que es esta chaqueta. Y por dentro tiene el pantalón, que es del mismo... Los pantalones son así. Bueno, ya lo veréis mañana. Y ahora os voy a enseñar la camiseta y los playeros que voy a llevar. ¡Vamos! Mirad, aquí tengo la camiseta, que es esta, porque este color es el que más me pegaba. Y como es blanca, lo han copiado con todo. Y los playeros que me molaron un montón. ¡Mirad! Estos que son súper chulis. Son de... Ten. Moran mucho, la verdad. Tienen aquí una estrellita. Mirad, mirad. Y bueno, LiberArts. ¡Ahora nos vemos mañana! ¡Chao! Buenos días, LiberArts. Ya es por la mañana y ahora voy a revisar en mi mochila si tengo algo que me queda o si tengo algo que añadir en mi mochila. Por ejemplo, tenía unas galletas que tenía que meter para la merienda. Entonces metí estas, que no pasa nada y no tuve que añadir nada. Ahora sí que sí, ya me cambié, ya estoy terminada, ya tengo todo. Menos los playeros porque estoy haciendo en la cama. Así que me voy a poner los playeros y ya nos vemos en el tren, ¿vale? ¡Chao! Bueno, LiberArts, ya estamos en el tren. Como veis el mensaje. Y ahora, después de un ratito, nos veremos en el tren. Bueno, me voy a apretar la cámara porque por ahora quedan todavía 4 horas y 40 minutos para llegar. Nos vemos.